Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva clase del curso virtual de electrocardiografía práctica. Hoy ya estamos en la anteúltima clase. Hoy vamos a ver una clase muy práctica. Es probable que ya se hayan cruzado con alguno de estos casos que vamos a ver en el día de la fecha. Hoy tenemos al doctor Leandro Antelo, él es cardiólogo especialista en cardiología por la Sociedad Argentina de Cardiología y la Universidad de Buenos Aires. Y además es jefe de residente del servicio de cardiología del Hospital de Santollán y de Buenos Aires, Argentina. Así que Leandro, te doy el pie para que arranques y nos ilustres con esta linda clase. Bueno, muchas gracias Leo. Bienvenidos a todos, buenas tardes. Como dijo Leo, vamos a hablar en el día de hoy de lo que son unas misceláneas, un conjunto de cosas que no tratamos independientemente antes, que no son temas quizás tan grandes o tan extensos como para hacer una clase de por sí, pero que sí amerita repasarlos porque son temas muy frecuentes que todos los días vemos. Vamos a repasar un poco lo que son alteraciones iónicas y cómo influyen en el electrocardiograma, especialmente las alteraciones del potasio y del calcio. Vamos a hablar de lo que son los cambios pericardíticos y por qué son tan importantes diferenciarlos de otras patologías. Y al final de la charla vamos a tener una miscelánea de miscelánea sobre un tema realmente mucho menos frecuente, pero que quizás nos sirva para ilustrar algún punto importante. Bueno, a modo de introducción vamos a empezar con lo que es el metabolismo del potasio. Más allá de que esta no es una clase específicamente de metabolismo del potasio, vamos a hacer a modo general un repaso de lo que es la biodisponibilidad y el manejo del potasio en el organismo. Sabemos que del total del potasio que se consume por ingesta, la primera estación en la que el potasio se encuentra va a ser a nivel plasmático, y dentro de lo que es el nivel plasmático va a tener una eliminación por tres grandes vías, sudor, orina y heces, más la más predominante es la orina. Y lo más importante que vemos sobre el gráfico de la izquierda es que este potasio plasmático está en un equilibrio muy selectivo respecto de lo que es la concentración plasmática de lo que es la concentración intracelular, siendo esta última mucho más importante que la plasmática. Y existe este interjuego entre ingresos, egresos, y a su vez entre la concentración intra y extracelular del potasio, que como vamos a ver después va a ser uno de los principales determinantes del potencial de reposo de membrana y demás. Y sobre el gráfico de la derecha, lo que tenemos es este mismo balance ejemplificado a nivel de los tejidos y del líquido extracelular, que a su vez forma también un componente intermedio que habla de la relación entre los distintos tejidos, huesos, músculos, glóbulos, rojos y demás, y cómo la interdependencia existe también con el líquido celular. Entonces tenemos un juego, ingreso-egreso, a su vez al plasma, del plasma al líquido extracelular, y a los tejidos. Y todos estos compartimentos, de forma interrelacionada, van a variar dependiendo del otro. Entonces, empezamos hablando de lo que es la hipopotasemia, definido como un valor de potasio inferior a 3.5 mil equivalentes litro. Brevemente vamos a recordar un concepto importante, que cada vez que nosotros hablamos de hipopotasemia, como cada vez que hablamos de cualquier trastorno iónico en general, nos referimos a la alteración que se observa en el plasma, en el compartimiento sanguíneo. Entonces, por consecuencia, por lo que acabamos de ver recién, en el extracelular. Entonces, la causa de hipopotasemia, cuando hablamos específicamente de hipopotasemia, tenemos la ingesta inadecuada de potasio, como de cualquiera de los iones, que siendo el potasio tan ampliamente distribuido, esto es una causa realmente excepcional de hipopotasemia, pero también tenemos causas, como por ejemplo, la que vemos en segundo término, el desplazamiento de iones de potasio hacia el interior celular. Si aumenta la concentración intracelular, y desciende la concentración extracelular, vamos a tener también una hipopotasemia relativa, teniendo la misma cantidad de potasio en el organismo, pero distribuida de otra forma. Y esto sí es mucho más frecuente, porque como vemos, alcalosis metabólica, se puede hacer secundaria a todo tipo de trastornos hemodinámicos, insulina o antagonistas beta adrenérgicos, tratamiento de diabetes y de asma o problemas respiratorios. Entonces vemos que muchos fármacos van a crear una hipopotasemia por este mecanismo. A su vez, existe la hipopotasemia por pérdidas, que eso también es muy frecuente, diarreas, diuresis, quemaduras extensas, y el aumento de las pérdidas renales específicamente, como decíamos, tratamiento generalmente en exceso de diuréticos, pacientes que tienen insuficiencia cardíaca, síndrome cítico dematoso, o cualquier otra causa que predisponga a este trastorno hidroeléctrico. Dentro del tratamiento de la hipopotasemia, vamos a ver, hay una gran diferencia entre lo que es la hipopotasemia asintomática y lo que es la sintomática o severa. Y a su vez, esta última se define sintomática por los síntomas clásicos de hipopotasemia, que no viene a colación en este momento, por un potasio menor a 2,5, o por cambios electrocardiográficos. Entonces, ahora nos metemos específicamente en este último punto. ¿Cuáles son los cambios electrocardiográficos que implican una hipopotasemia severa? La idea es la siguiente. Vamos a repasar principalmente cómo es la fisiopatología de la hipopotasemia. Inicialmente, la base de esto es un aumento de los potenciales de reposo de las membranas auriculares y ventriculares, que vamos a ver ejemplificado en el gráfico, en la parte inferior de la pantalla, donde tenemos el exterior, o extracelular, el interior, en rosa, en un círculo rosa, como intracelular, y un balance de las cargas de los principales iones que estamos graficando. Sodio, potasio, calcio y cloro. Entonces, si nos fijamos, por ejemplo, lo que pasa con el primer renglón, con el sodio, el sodio tiene una concentración extracelular mucho mayor que la concentración intracelular, con lo cual, esto va a generar un gradiente electroquímico que en condiciones basales va a predisponer a la entrada de sodio. Y como vamos a ver más adelante, eso tiene una repercusión muy importante. Y hablando específicamente del potasio, que es lo que nos incumbe en este momento, ocurre exactamente lo contrario. La concentración de potasio intracelular es muy superior a la extracelular, entonces el gradiente electroquímico neto de la célula en reposo va a tender hacia la salida del potasio de la célula. Entonces, en este concepto, un aumento de los potenciales de reposo lo vamos a ver, referido en el gráfico de la derecha, si nosotros recordamos lo que es una fibra miocárdica, vamos a ver que tenemos un potencial diastólico, que es lo que en este tipo de fibras se llama potencial de reposo o fase 4, una fase 0, que es cuando lo que se dispara, cuando se alcanza un valor umbral, genera despolarización ventricular, una pequeña repolarización, que es la fase 1, una zona de meseta, que va a ser mantenida específicamente por un influjo de calcio, y la parte de la repolarización o fase 3, que va a llevar nuevamente a una célula en reposo. Lo habíamos visto en las clases anteriores, y es importante que cada una de estas fases está determinada por un guión específico. De vuelta, hablando del potasio, nosotros tenemos un aumento de la permeabilidad al guión potasio a partir de la fase 1 y hasta la fase 4. Entonces vamos a tener una salida de potasio en las fases 1, 2 y 3, una salida neta de potasio, por lo que acabamos de decir, y esto va a predisponer que en la fase 4 el potencial de membrana se vuelva más negativo, o sea, aumenta el potencial de membrana. ¿Qué significa? El potencial diastólico se hace más negativo, se aleja del potencial umbral y cada vez está más lejos, o de hecho, de otra forma, el impulso debe ser mayor para generar un potencial de acción. Entonces, la primera consecuencia que vemos visible de esto es que el músculo cardíaco está más repolarizado, o sea, con un valor más negativo, o con un potencial de membrana aumentado, que son los tres sinónimos, que en un paciente que tiene valores de potasio normal. Y lo otro que vamos a ver es que hay un aumento de la duración del potencial de acción, a expensas específicamente de la reducción de la velocidad y propagación de la fase 3. ¿Por qué la fase 3? Porque como vemos en el gráfico, el potasio empieza a salir en la fase 1 y termina de salir cuando inicia la fase 4. 1, 2 y 3 hay un flujo de salida de potasio. La fase 1 el flujo es mínimo, es pequeño y es corto de duración en tiempo. En la fase 2 continúa saliendo potasio, pero es contrabalanceado con el influjo de calcio y por eso se genera una meseta que es relativamente electroneutra. Y la fase 3 es cuando finalmente sin ninguna otra corriente que lo contrabalancee, el potasio tiene un flujo neto hacia afuera, no correspondido, y que vuelve al potencial de membrana. Cuando se aumenta esto vamos a ver que la alteración que vamos a tener va a ser específicamente a nivel de este último factor. Sobre el gráfico izquierda lo que vemos es la misma situación prolongada en el tiempo y viendo cómo se va a modificar este potencial de acción. Vamos a ver que va a ser cada vez más retrasado, va a perder su característica meseta y va a tender a generar una reponalización más prolongada que a su vez es lo que vamos a ver después se asocia a un cambio electrocardiográfico característico. Hablando de estos cambios vamos a ejemplificarlo como pasa en este paciente un hombre de 45 años con enfermedad mitrolótica severa una hipocalemia o hipopotasemia que son sinónimos por tratamiento excesivo como dijimos de diurético sidigital y vamos a buscar en este electrocardiograma cuáles son las cosas características. Un PR prolongado puede aparecer debido al retraso mismo retraso de la repolarización que ocurren las células ventriculares también ocurren las auriculares con lo cual existe una prolongación del PR pero lo más característico son los tres puntos o los dos puntos siguientes que son la depresión del segmento ST o infra ST y una onda T que está aplanada que en algunos casos puede incluso ser negativa con una onda U prominente. ¿Qué sucede? Al aumentar la amplitud de la onda U y aplanarse la onda T en realidad lo que nosotros estamos midiendo es un periodo QQ en el gráfico de abajo quizás se puede ver esquemáticamente más claro es muy frecuente asociar la hipopotasemia con el QT prolongado en realidad no está el QT prolongado sino que la onda T está aplanada la U está prominente y solemos confundir esa onda U con una onda T entonces por supuesto a la U visualmente nos queda un QT prolongado pero en realidad lo que estamos midiendo es un QQ lo que sí es característico de presión del segmento CT con o sin inversión de la onda T aplanadas y a ritmo ventriculares por esto mismo que hablamos de la inestabilidad de membrana que puede generar todo este proceso en la repolarización acá vemos lo vemos en un electro normal completo con todas las derivaciones y con una tira de ritmo en la cara inferior vamos a poder ver exactamente todos estos cambios vamos a ver específicamente en la cara inferior como es más fácil de ver un infra ST que se corresponde con una T inexistente aplanada y una onda U prominente que forma esta clásica imagen que nosotros vemos acá como de una onda sinusoidal lo mismo se ve en la cara anterior en B2 en B3 y en B4 un infra ST bastante descendido con una onda ascendente que visualmente parece la onda T que en realidad ahora sabemos es la onda U ¿qué sucede con la hiperpotasemia? exactamente lo mismo exactamente lo opuesto el hiperpotasemia se define como un potasio superior a 5,5 nuevamente en la terapéutica es muy importante diferenciar cuando esta es sintomática o asintomática o cuando es severa y dentro de los criterios de severidad tenemos el criterio de severidad por valor absoluto que es potasio mayor a 6,5 y nuevamente cambios electrocardiográficos la fisiopatología es exactamente lo opuesto a lo que ocurre en la vez anterior nosotros repasamos nuevamente el gráfico el potasio extracelular es mucho menor que el potasio intracelular y en el caso de existir una hiperpotasemia el aumento del potasio extracelular genera un menor gradiente genera una menor diferencia por ende un menor gradiente de un lado y del otro entonces volviendo a nuestro gráfico y utilizando los mismos conceptos que veíamos recién para la hipo en la hiperpotasemia lo que vamos a tener es un músculo cardíaco parcialmente despolarizado en reposo lo cual lleva a su vez a la disminución de la contractilidad y esto a su vez a la inducción de arritmias ventriculares a la inducción de arritmias ventriculares finalmente haciendo una analogía con lo que habíamos antes genera lo vemos en la parte inferior izquierda los potenciales de acción como progresivamente la célula el potencial de acción auricular va disminuyendo y los potenciales de acción de las células ventriculares se van angostando y van generando una onda característica que vamos a ver más adelante y que lleva a este segundo concepto y muy importante que es la inactivación de los canales de sodio en los canales de sodio como vimos en otras clases muchos de ellos son voltaje dependientes y requieren alcanzar un valor umbral determinado al no alcanzarlo como es en este caso disminuye la velocidad máxima de esta zona a pesar de no tratarse de un trastorno inherente del sodio y disminuye la velocidad de conducción de todas las fibras ¿qué sucede? a nivel general esto lleva a una parálisis progresiva del músculo por hiperpotasemia o hipercalemia acá lo vemos quizás más gráfico todo esto se puede asociar a valores específicos entonces una hipercalemia leve de mayor a 5.5 en las partes iniciales que sería correspondiente al segundo cuadro lo primero que vamos a observar son las ondas T que son Q disimétricas lo segundo que vamos a observar de potasios un poco más elevados es que esta onda T y Q disimétrica aumenta su voltaje pudiendo incluso superar el voltaje del QRS finalmente vamos a ver que con potasio mayor a 7 existe una prolongación progresiva del PR por la parálisis del sistema de conducción y finalmente la desaparición de la onda P por parálisis del músculo auricular ensanchamiento progresivo del QRS y de acá en adelante cada vez complejos más aberrantes que va a terminar generando una onda monofásica que es cuando existe potasio elevadísimo y termina degenerando en tachical ventricular fibrilación ventricular en conjunto vemos sobre la derecha una animación que nos muestra la progresión con los potasios en ascenso y esto es lo que popularmente se conoce como el desmoronamiento de la onda P y del QRS a expensas de la onda T una onda T que progresivamente va creciendo mientras los voltajes de todo lo demás van disminuyendo y todos los complejos se van ensanchando entonces acá lo vemos nuevamente en un caso clínico masculino de 82 años con insuficiencia renal crónica ingresa con un potasio de 9,2 obviamente cuando hablamos de hiperpotasemia lo más frecuente no es generarla a nosotros sino un paciente que por descompensación hemodinámica llega con hiperpotasemia y nosotros lo protegimos que es lo que vemos en esta sucesión de electros esta sucesión de electros son una tira de ritmo del mismo paciente seguido por monitoreo y vemos esta misma escala que acabamos de describir pero de forma inversa un paciente que ingresa con un ritmo realmente con una bradicardia extrema con un complejo QRS ancho aberrante sin onda P y que con la administración de solución polarizante la disminución presida del potasio asistimos primero a un aumento de la frecuencia cardíaca con un leve angostamiento de los complejos del QRS en la segunda parte del gráfico en la tercera gráfico en la tercera fila ya podemos apreciar la aparición de la onda P con un PR absolutamente aberrante en bloqueo AB importantísimo pero con un músculo que empieza a reactivarse en la cuarta fila la normalización o el acortamiento del segmento PR con una onda P ya bien definida y clara con un ritmo con bloqueo alternante una taquicardia que persiste con una onda T elevada en el anteúltimo trazado y un último trazado que es relativamente normal porque ya vemos una onda P una onda un PR adecuado un QRS angosto una onda T positiva de una frecuencia cardíaca adecuada entonces lo vemos como decíamos asociados a distintos valores de potasio vamos a tener electros como este donde nosotros tenemos ondas T picudas angostas altas que podemos ver la gran amplitud que tiene sobre todo en las precordiales izquierdas de 4, 5, 6 asistimos que tiene una amplitud más de la mitad de lo que es el complejo QRS y podemos tener electros como este segundo ejemplo donde ya tenemos la misma onda pero con ensanchamiento del QRS con desaparición de la onda P y un caso mucho más avanzado y por supuesto mucho más grave entonces hasta acá vimos lo que sucede con el potasio el otro guión que frecuentemente vamos a ver alterado es el calcio y vamos a ver que en este caso las disquisiciones fisiopatológicas son bastante más sencillas entonces inicialmente podemos decir podemos referir que el calcio al igual que hacemos la reseña del potasio vamos a tenerlo distribuido en el organismo en dos grandes compartimentos 99% formando parte de los huesos y solamente un 1% formando parte de los tejidos o disuelto en líquido extracelular y es de este 1% que vamos a tener el 50% como fracción biónica que es la parte disuelta soluble y que genera la acción biológica y en la otra parte unida proteínas o formando sustratos entonces vemos que del total del calcio como lo vimos en su momento con el potasio una mínima parte de la que está disuelta pero esa parte está en equilibrio con todos los demás compartimentos respecto al calcio específicamente debemos recordar que su función no se limita a la parte cardiovascular entonces los trastornos del calcio se van a ver asociados de forma sistémica a estas otras características el calcio como factor de coagulación el calcio como excitabilidad neuromuscular que es específicamente el factor que vamos a hablar ahora calcio como neurotransmisor y su participación en los potenciales de acción y el calcio como principal agente de la contracción neocárdica recuerden que el neocalcio junto con la ATP es el que interviene en la movilización de las fibrillas y de los músculos con lo cual la contracción muscular per se va a tener un requerimiento y va a tener una afectación directa con las concentraciones del calcio más allá del compromiso que tenga a nivel nervioso entonces vamos a hablar de hipocalcemia cuando tengamos una calcemia o sea calcio total en sangre menor a 8 o calcio iónico si tenemos la capacidad de medirlo discriminadamente menor a 4 miligramos por decimio la fisiopatología es similar a lo que hablamos antes mismo gráfico basándonos en el calcio vamos a ver que la concentración extracelular de calcio es muy pequeña pero que la concentración intracelular es aún más pequeña es en concentraciones de 10 a la menos 3 decimal entonces nuevamente como ocurría con el sodio el calcio va a tener un gradiente electroquímico basal en reposo tendiente a la entrada del calcio hacia el intracelular entonces la disminución del calcio extracelular lo que va a hacer va a ser disminuir este gradiente baja el calcio extracelular disminuye la diferencia que hay entre el extra y el intra y por ende disminuye el gradiente transmembrano que vamos a ver inicialmente la prolongación del potencial de acción a expensas de la fase 2 ¿por qué la fase 2? porque como vemos en el gráfico de la derecha el calcio es el principal involucrado en la meseta una disminución del gradiente se conlleva a una disminución de la velocidad de entrada del calcio y por ende una prolongación de la fase que depende del calcio que en el caso de la célula cardíaca tiene que ver con la fase 2 de la meseta y finalmente como decíamos el calcio tiene otras fusiones entonces recordemos que aumenta la excitabilidad de las células miocárdicas y también de las células nerviosas a nivel miocárdico puede generar arritmias que es el mecanismo por el cual lo genera y a nivel si de las células nerviosas la parte del sistema nervioso central por ejemplo puede inducir la aparición de convulsiones u otros cuadros siempre con esta misma fisiopatología prolongación de la repolarización de todas las células ¿qué vamos a ver entonces en el electro? simple y claro vamos a ver un QT prolongado a expensas del segmento ST fíjense el esquema que tenemos en la parte superior como tenemos una onda P adecuada con un PR adecuado un QRS angosto a diferencia de lo que vimos en otras patologías y el único cambio perceptible es el QT prolongado puede verse también las T aplanadas y puntudas que puede llevar en algún momento a confundir con una hipopotasemia pero lo más característico es la alteración exquisita del QT lo vemos en un electro completo entonces acá vemos nuevamente como un electro con todas las derivaciones y se puede ver específicamente por ejemplo en B1 que nosotros tenemos lo que acabamos de describir una onda P con un PR adecuado un QRS angosto y un QT que está absurdamente prolongado pero con una onda P que no está aumentada en su amplitud como esperaríamos ver en una hipercalemia todas las derivaciones se ven en ABL quizás también es un poquito más claro un QT muy prolongado con una onda puntiaguda pero no mucho más alta de lo que esperaría en esa derivación que sucederá entonces con la hipercalcemia hipercalcemia definido como el calcio la calcemia calcio en sangre mayor a 10.5 o calcio iónico mayor a 5.2 la fisiopatología exactamente lo opuesta el aumento del calcio extracelular produce un aumento del gradiente de transmembrana acorta el potencial de acción ventricular porque reduce la fase 2 el aumento del gradiente aumento de la velocidad aumento disminuye el tiempo que tardan en disiparse los gradientes entonces la fase 2 se acorta la repolarización se acorta y con todo esto el QT se acorta vamos a ver lo mismo puede pasar a nivel de la conducción AB y las sístoles con los periodos refractarios nuevamente alineación exquisita en esta patología QT corto todo comprimido y es una de las patologías que nosotros debemos reconocer cuando hablamos de QT corto como existe el síndrome de QT corto congénito y otros tantos que hemos visto trastornos de la repolarización y demás la onda T en este caso puede estar más elevada no es lo característico y existen también trastornos de conducción intraventricular bradiarritmias dirritmias arritmias en general todas devenidas del QT corto todos los síndromes de QT corto lo tienen y este también y acá un ejemplo también vemos un electro donde tenemos un QRS angosto una T puntiaguda y angosta y a su vez un QT angosto quizás es más fácil por los gotajes que desarrolla verlo en la cara lateral de 4 de 5 y 6 pero en realidad se puede apreciar en todo el trazado el QT está muy 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 cortito y no existe nuevamente un trastorno evidente en la despolarización el QRS no está ensanchado el QRS es angosto entonces acabamos con la primer pregunta si podés poner la encuesta Leo ahí les lanzo la pregunta ¿cuál es el diagnóstico de este electro? primera opción hipopotasemia segunda hiperpotasemia tercera hipocalcemia cuarta hipercalcemia 20 segundos 40% ya votó vamos a esperar unos segundos más recuerden que es anónima la pregunta bueno vamos finalizando la votación 40 segundos te comparto los resultados lean hipopotasemia 67% perfecto perfecto buenísimo exactamente es un electro de hipopotasemia vemos el trazado típico que describíamos agregamos ahora si a la información un machete acá en la parte inferior donde vemos exactamente lo mismo que estamos hablando en este caso electro completo dos derivaciones la onda P y el segmento PR no parecen estar afectados pero si asistimos a la onda que nosotros hablamos un infra ACT bastante marcado nuevamente muy apreciable en cara lateral y en cara inferior con una elevación con esta onda bastante particular y un QT entre comillas que en realidad sabemos que es un Q que parecería prolongado típica imagen de hipopotasemia o hipocalemia excelente bueno el segundo tema que vamos a hablar también vamos a mencionarlo es la pericarditis aguda brevemente definimos la pericarditis como todos aquellos signos o síntomas que son derivados directos de la inflamación del pericardio generalmente dentro de 14-15 días de evolución la mayoría es idiopática así que se asume de causa viral salvo que tenga alguna otra causa secundaria conocida o en estudio como puede ser una tuberculosis causas neoplásicas causas autoinmunes y básicamente cualquier causa inflamatoria sistémica que entre sus múltiples órganos de ANA puede afectar al pericardio pero esencialmente se trata de la inflamación del pericardio epidemiológicamente constituye 5% del dolor precordial no isquémico y la mortalidad intrahospitalaria es del 1.1% relativamente baja si lo comparamos con otras patologías cardíacas que son sus diagnósticos diferenciales directos como puede ser por ejemplo un síndrome coronario entonces vamos a ver específicamente los cambios eléctricos asociados a la pericarditis vamos a ver que tiene una progresión en el tiempo muy específica los cambios más tempranos se dan en el transcurso de horas de inicio del síntoma y es aquellos cambios que nosotros habitualmente vemos en una consulta por guardia paciente que ingresa con un dolor de pecho que muchas veces refiere con características surentes o inespecíficas y que refiere a haber tenido una infección viral una faringitis o cualquier infección generalmente respiratoria de vida seria superior 15 días antes 2 semanas antes 20 3 semanas antes no mucho más y ahora empieza con este dolor molesto que se le hace un electro y que realmente el primer pantallazo que nosotros vemos asusta porque lo que nosotros tenemos es un supra-ST bastante importante y que generalmente suele manifestarse así otra característica de la precarditis es que se da en personas jóvenes más jóvenes que lo que epidemiológicamente constituye la enfermedad isquémica entonces nosotros nos encontramos con una persona un chico de 30 años 33 35 años con dolor de pecho y este supra-NLX entonces realmente es muy importante conocerlo porque nos podemos llevar más de un susto vamos a ver que la progresión de este supra-ST va a ser en el transcurso del tiempo en los próximos días a la remisión vamos a ver las características específicas que tiene este supra-ST que por empezar es un supra-ST de concavidad superior eso es una gran diferencia de la presentación inicial con el supra-ST isquémico por ejemplo y vamos a ver que en el transcurso de días el supra-ST nivela y se asiste inicialmente al aplanamiento de la onda T que posteriormente se hace negativización de la onda T vamos a ver este mismo factor también en la enfermedad coronaria la evolución de la enfermedad isquémica también suele darse con ondas T negativas pero la diferenciación patente entre estos dos más allá de la morfología que vimos en las primeras horas va a ser en la evolución subaguda semanas o meses fíjense como en este caso el paciente evolucionó con un electro perfectamente normal la enfermedad isquémica habitualmente evoluciona con las T negativas puede quedar con las T negativas de por vida puede positivizarlas pero generalmente tiene asociado otros trastornos si no son las T negativas puede ser la aparición de una onda cuisquémica el ensanchamiento del vector inicial de despolarización etcétera pero vemos que este cuadro tiene pequeñas diferencias pero que en su evolución natural puede llevar a grandes confundidores y también recordemos que esta progresión es una progresión aproximada que no es exacta y que la mitad de los pacientes no presentan todas las etapas es normal saltarse etapas lo más habitual es que la primera etapa en la presentación aguda es la constante es la que está en todos y entre la segunda y la tercera etapa generalmente se solapan algunos no asisten al armamento directamente a hacer inversión temprana algunos quedan con la T negativa y no la positivizan pero generalmente la primera etapa es la más constante y después suelen haber algunas diferencias entonces como decíamos ¿cómo hacemos para reconocerlo? principalmente el principal diagnóstico que nosotros tenemos que hacer es con el síndrome coronario agudo ¿por qué? por la mortalidad que tiene vimos que la pericarditis tiene una mortalidad intrahospitalaria del 1.1% y la mortalidad del síndrome coronario por supuesto es mucho más elevada dependiendo de la cara del compromiso hemodinámico y demás puede llegar hasta el 80% o más de mortalidad intrahospitalaria entonces el primer diagnóstico de diferencia era tener en cuenta ¿cómo vamos a ver esta diferencia? puntualmente vamos a ver que el supra ST en la pericarditis es difuso y no tiene especularidad esta es la gran diferencia síndrome coronario agudo supra ST localiza una cara cuando afecta una arteria localiza esa arteria y hace un supra ST exquisito en esa cara que al no tener oposición del otro lado genera un infra ST especular es un supra ST localizado con especularidad la pericarditis no es un supra ST difuso sin especularidad porque la afectación del pericardio rodea al corazón en todas sus caras la otra característica que nombramos recién el supra ST característico de la pericarditis tiene concavidad superior mientras que el supra ST isquémico es de complexidad superior si quieren todo esto que estoy diciendo lo pueden ver en el gráfico a la derecha en el gráfico de arriba estamos hablando de un supra ST presuntamente isquémico mientras el gráfico de abajo presuntamente pericardítico otro factor muy muy importante diferencial es el descenso del PR que se presenta en la pericarditis en el gráfico de abajo la enfermedad coronaria afecta específicamente al músculo ventricular con lo cual la afectación y la inflamación es a nivel del músculo ventricular que genera el supra ST en la pericarditis también afecta al músculo auricular y expresión de la lesión auricular secundaria de la pericarditis es el descenso del segmento PR gran diferencial y muy importante para discriminarlo segundo que ya otro punto a tener en cuenta que ya es en la evolución es la disminución de la onda R o la aparición de la onda Q ambos característicos de la enfermedad isquémica la enfermedad isquémica se caracteriza en su evolución por pérdida de tejido viable que va a ser caracterizada o reconocida por la disminución del voltaje de la onda R y la consecuente aparición de la onda Q nada de esto ocurre en la pericarditis pero bueno esto ya estamos hablando de un diagnóstico a posteriori en pacientes ya evolucionados y finalmente también tener en cuenta este último concepto que la onda T es concordante con el QRS cuando hablamos de pericarditis síndrome coronario agudo la onda T como decíamos generalmente opone como vimos en un momento en la clase de síndrome coronario agudo la onda T se opone a la despolarización específica de ese sector bueno en este caso no la onda T permanece concordante entonces con todos estos conceptos en mente que son muchos tenemos la simplificación sobre el lado derecho hay un axioma que dice que si el supra ST está triste se refiere a un yam por supuesto haciendo referencia a la mortalidad y si el supra ST sonríe se refiere a pericarditis infantil o no realmente no cuestiono los resultados y la verdad que funciona así que que le sirva de regla memotécnica bienvenido sea entonces acá tenemos la segunda encuesta si podés poner Leo y ahora les lanzamos la segunda pregunta y ante última ¿cuál es el diagnóstico de este electro? primera opción hiperpotasemia segunda opción síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST o supra ST y la tercera pericarditis aguda está repartido esto muy parejo está poniendo bueno bueno vamos a finalizar la votación y compartimos los resultados está dividido están todos en el 30% hiperpotasemia síndrome coronario de super ST y pericarditis ganó pericarditis aguda no sé Leandro que nos podés ilustrar bueno esto que acaba de pasar la encuesta es lo que nos pasa a todos en la guardia cuando nos enfrentamos a este tipo de electro o nos ocurren diagnósticos diferenciales todos posibles vamos a de vuelta repasar lo que acabamos de ver esto es algo bastante también muy curioso fíjense que lo que tenemos es un paciente que está con un ritmo que aparenta ser sinusal tiene un endape y un perro adecuado y tiene una frecuencia cercana a los 100 latidos por minuto levemente está quicárdico un QRS angosto un QRS que es angosto un QR adecuado y vemos una elevación del ST visualmente automáticamente nos vamos a hacer la cara anterior B1 a B4 tiene elevación del ST y si nos fijamos parece que B5 también en la cara lateral D1 no muy apreciable a BL quizás sí pero hay algo que nos tiene que llamar la atención que es lo que está pasando en la cara inferior si nosotros vemos D2 D3 y ABF tiene infra ST entonces ¿por qué va a tener infra ST en contexto de una pericarditis por ejemplo que es lo que acabamos de ver? Bueno no lo tiene que efectivamente lo que sucede es que esto no es una pericarditis esto es un síndrome coronario agudo este es un electro real de un paciente que está actualmente internado en nuestra urina coronaria el motivo de ingreso fue un síndrome coronario agudo con elevación del segmento ST en la cara anterior y lo podemos reconocer por la elevación marcada del segmento ST en la cara anterior con la especularidad que presenta la cara inferior que de ser pericarditis debería tener el supra ST y porque además si nosotros vemos el PR sobre todo en la cara inferior que es donde está más claro no está infranivelado esas son las grandes características para más datos y para más especularidad si ustedes afinen un poco la vista podríamos llegar a ver y podemos comparar lo que sucede con esa elevación del ST en la derivación ABL respecto del infra ST en D3 ABL y D3 son derivaciones exactamente opuestas entonces el supra ST que nosotros estamos viendo en ABL si nosotros el electro lo damos vuelta se condice exactamente con la morfología del infra ST en D3 eso es lo que nosotros llamamos especularidad esto nuevamente como decíamos es un síndrome coronario agudo entonces esto también pone manifiesto otra característica que también es muy frecuente dentro de la medicina que es el hecho de cuando a uno le hablan de un tema o ve un paciente o asiste un paciente con un diagnóstico ese diagnóstico sale más fácilmente para el siguiente paciente que asiste es un fenómeno que incluso está estudiado es difícil y había que tener mucho valor para poner síndrome coronario agudo en un electro que viene a continuación de una clase de pericarditis o de una charla de pericarditis pero bueno es el caso y es una es una complicación que habitualmente nos enfrentamos entonces como decíamos y a modo no vamos a repetir nuevamente lo mismo pero esta es una imagen que nos facilita el Vélez el libro de electrocardiografía Vélez que tenemos en las primeras en la parte izquierda en los cuadros A y D lo que nosotros venimos hablando la diferencia entre la convexidad superior y la concavidad superior diferencia entre infarto agudo en miocardio en el cuadrante A y la pericarditis aguda en el cuadrante D y en los otros cuatro cuadrantes otros diagnósticos diferenciales de elevación del ST el B es la ingina de crins metal que es un tipo de síndrome coronagudo sin lesión significativa el C es un trastorno en la repolarización que lo hemos visto con Ariel la semana pasada y otros otros motivos que pueden ser un bloqueo de rama izquierda donde el ST simplemente es una expresión de la alteración eléctrica que presenta y el crecimiento ventricular izquierdo super ST por sobrecarga de cavidades izquierdas todos super ST pero bueno simplemente recordar que no todo super ST es isquémico pero que es lo primero que debemos ir a buscar finalmente tenemos la última pregunta y podés Leo y vamos a lanzarle la última pregunta ¿cuál es el diagnóstico de este electro hiperpotasemia síndrome coronario con elevación del ST o super ST pericarditis aguda y me mataste acá signo del casco de picas síndrome Bueno, 40 segundos, vamos a finalizar la votación Y te muestro los resultados Leandro Repartido también, ganó hiperpotasemia Con un 34%, seguido De un 25% De las dos opciones, pericarditis aguda Y signo del casco de picas 16% sin un buen colorado Con elevación del ST Perfecto Bueno, evidentemente todos querían ver Un electro de hiperpotasemia No, en este caso Hay 8 personas Que han respondido Signo del casco de picas Claramente supongo lo habrán hecho Con la mentalidad multiple choice Asumiendo que si hay algo que no conocemos Debe ser eso porque los otros tres lo hablamos Porque realmente Creo que estén familiarizados con este síndrome Yo honestamente no lo conocía Lo conocí En un reporte de casos Pero es algo muy interesante Para repasar algunos conceptos importantes El signo del casco de picas Que es esto que vamos a ver Solamente a modo de anécdota Es un signo que característicamente Tiene elevación de la línea isoeléctrica Previa al QRS Con una R angosta Y un supra-CT convexo Descripto por Littman En el año 2011 Fíjense que En una rama Como es la electrocardiografía Que es ancestral Es uno de los primeros estudios complementarios Año 2011 Se siguen describiendo cosas Esto es algo que realmente está en estudio Hasta ahora no existe Nada aleatorizado a nivel general No existe un consenso Simplemente reportes de casos Y el nombre del signo del casco de picas O signo del casco prusiano Tiene que ver con este gráfico Este casco que tenemos Que con imaginación Y con un poco de conocimiento histórico Del cual yo carecía Pero lo tuve que adquirir Para este momento Podemos ver una imagen similar A lo que es una vista lateral De este casco La causa Es presuntamente Porque como decíamos Todo esto está en estudio Presuntamente debido A una prolongación De la repolarización Secundario A un alto tono adrenérgico Las ondas T Y las ondas U Del latido precedente Se ponen en contexto Y se ponen en similitud Con el latido siguiente Superponiendo la imagen Como la vemos acá a la izquierda Donde tenemos un QRS Que aparece como superpuesto En parte con la onda T Este electro Que nosotros acabamos de ver Corresponde a un reporte de casos Que según nos dicen Se corresponde con una mujer De 35 años Que ingresó A la unidad de terapia intensiva En un contexto De un shock séptico A foco a piel y partes blandas Por un absceso en un brazo Secundario a abuso De drogas endovenosas Un rescate de un estáfilo En hemocultivos Con un ecocardiograma Transesofágico Que documentaba Una vegetación en la tricúspide Con insuficiencia De tricúspide moderada O sea una vegetación En la endocarditis De cávitas de derechas Una tomografía Que nos mostraba Que esa endocarditis Ya había tenido embolias sépticas En niveles pulmonares Y la paciente Clínicamente Que la describía En hipotensa Con 80-50 de TA Escribía en una psiosis Muy importante 7-18 de TH Y refería también El reporte Que la señora Estaba en RM Con requerimientos dinotrópicos O sea una paciente En un estado crítico Muy delicada Severamente descompensada Y que había presentado Este electro Porque en su momento Se lo había interpretado Como que podría llegar A corresponderse Con una elevación Del super-CT Asociado a todo lo que tenía La señora Estaba severamente séptica Como vemos Nuevamente Esto es Un diagnóstico diferencial Del síndrome coronal agudo En contexto De esta paciente Que estaba En un delicado estado Hemodinámico Se hace un poco más difícil De sospechar Pero bueno Los datos característicos Que se han podido Describir hasta el momento Es que El síndrome coronal agudo Principalmente No presenta Elevación de la línea Isoeléctrica Previo al QRS Es característico de eso Y que ahora sabemos Que en realidad No es una elevación Del PR Sino que es la rama ascendente De la onda T Del latido previo Superpuesto Que visualmente Parecería ser El segmento PR Y el otro patrón Es que También Nuevamente Viendo la evolución De esta paciente Que este signo Revierte Sin secuela Con la mejoría De estado hemodinámico No evoluciona Como si evoluciona En la enfermedad De coronaria Entonces Obviamente Esto es algo Es una descripción De un estado Este electro No era El mayor de los problemas De esta señora Pero Es importante Tener una noción Muy importante Que más allá De este caso particular Recordar que El electrocardiograma Es la expresión En superficie De la actividad Eléctrica cardíaca Y que hay otras causas Que pueden deteriorarlas Que pueden afectar La actividad eléctrica cardíaca Que no sean Intrínsecamente cardíacas Como es este caso Un cuadro hemodinámico severo Que modifica La conducción cardíaca Sin patología estructural Y que nuevamente Si nosotros Logramos resolverlo La patología O la descambulación Hemodinámica Vamos también A lograr Resolver Solo Sin ningún tratamiento Específico Este electrocardiograma Finalmente Termina el reporte Diciendo Que la señora Tuvo un final Bastante agradable Lograron Estabilizarla Tratarla con antibióticos Darle soporte Hemodinámico Mejorarle El estado de acidosis Y la presión arterial Con los vasoactivos Que le han colocado Y asistieron Como a las 12 horas Obtuvieron este nuevo Trasador electrocardiográfico Que si bien Sigue teniendo El mismo patrón Con elevación Del segmento isoeléctrico Previo al QRS Y esta onda T Bastante anómala Sabemos que el QRS Es mucho más angosto Y 12 horas después O sea las 24 horas Del ingreso El electro La misma señora Había normalizado Nuevamente Quizás Una miscelánea más Una curiosidad Pero es importante Recordar Que no todo Lo que afecta al corazón Es específicamente Del corazón Muchas gracias Y estamos abiertos A cualquier duda O consulta Que quieran hacer Bueno Muchas gracias Leandro Muy Muy clara La clase Muy esquemática Sobre todo Los trastornos Del potasio Son algo Muy Muy comunes Que En su práctica Hospitalaria Seguramente La van a ver En algún momento Muy bueno El diagnóstico diferencial Entre lo que es La pericarditis aguda Que muchas veces En la guardia En la urgencia Nos lleva A hacer el diagnóstico Diferencial Con el infarto De miocardio Y bueno La reparación Precoz Que vimos En las clases Anteriores Hay muchas felicitaciones Leandro Por la clase No hubo preguntas Durante la misma Así que Bueno Cualquier duda Que presente La pueden enviar Al correo Electrónico O En la próxima clase La última Que es Acerca de Estimulación Cardíaca Así que Bueno Leandro Nuevamente gracias Y nos vemos La próxima clase Perfecto Muchas gracias a ustedes Muchas gracias a todos Y bueno Espero que les haya servido Para algo En su práctica habitual Que tengan buen día Chao Hasta luego